Me quemo, me quemo yo Mi cuerpo es un incendio Con mi sonido de caliente Y me asunto sube la calor Me quemo, me quemo yo Mi cuerpo es un incendio Con mi sonido de caliente Y me asunto sube la calor Mi alma flamé De luz, sol y cruce Sufé montar Jamais, jamais crâne Eh, bien mon frampé Depuis qu'on se connaît Si jamais on t'aime Avec toi je ne prie J'ai toujours la caromède Comme une étincelle à décoper En forme de pique Le corps à l'amour J'ai toujours la caromède Comme si le bain était le trou Horsqueurs 평is le trou J'ai toujours la caromède Me quemo, me quemo yo Tu cuerpo es sin incendio Con mi sonido de caliente Y me asunto sube la calor Me quemo, me quemo yo Mi cuerpo es un incendio, con mi sonido de caliento Quemo, quemo, guapo, mocha, quemo, yo te lo digo Mi amorcito, te vuelve loco con mi cuerpo, mi amor ¡Ay! ¡Quema conmigo! Tú me vuelves loca, mi amor, con tu cuerpo bien sabroso No me dejes así sola, no me dejes así sola Te lo digo aquí con todo mi corazón Y yo voy por ti, mi seré que gana mi amor ¡Quema sube sube lo que amor! ¡Ay!